Y miles de personas, muchos brasileños obviamente, llegan hasta el estadio del Santos para darle el último adiós a Orrey, a Pelé, que falleció el 29 de diciembre, pero hoy comenzó el funeral allí en el estadio Vila Belmiro, el estadio del Santos, en la ciudad de Santos en Brasil. Allí fue su casa durante mucho tiempo. De hecho, se dice que a partir de su retiro, el vestuario tenía un gabinete donde Pelé guardaba todas sus cosas y en el último partido que disputó ante Ponte Preta, él algo guardó allí, después se arrodilló, hizo una oración y ese gabinete no se abrió nunca más. Por eso queda el misterio, ha quedado allí en el vestuario, lo han refaccionado siempre, pero nunca lo abrieron. Siempre se fue ploteando, se le fue haciendo distintos arreglos, claro, acorde a lo que iba sucediendo con el vestuario, pero nunca se abrió, ni él lo quiso abrir, así que quedará allí como uno de los grandes misterios de que dejó guardado Pelé al momento de su retiro en ese gabinete del estadio, donde lo están melando en estos momentos. Esto comenzó esta mañana a las 10 de la mañana, hora de Brasil, y va a durar hasta mañana a las 10 cuando ya lo lleven para darle sepultura. Allí está Jenny Infantino, en el velatorio se hizo presente el presidente de la FIFA, que llegó junto con Alejandro Domínguez, el hombre fuerte de Conmebol. Asistieron, después hablaron con la prensa, Infantino dijo que la propuesta será que cada país del mundo tenga un estadio que se llame Pelé, para que los jóvenes conozcan y sepan quién fue este grande del fútbol mundial, ganador de tres copas del mundo, con Brasil, un jugador, uno de los más grandes de toda la historia del fútbol. Ha empezado, perdóname, a trabajar de otra manera, FIFA y Conmebol, y vos lo contaste ahora en tu estadía allí en Catar, por ejemplo, también con el día Maradona, en cada uno de los mundiales, distintas actividades que se están haciendo, reconociendo a los campeones del mundo, de Argentina y de otros países para que estén presentes en las copas del mundo, lo veíamos a Mario Alberto Kempes, lo veíamos a distintos jugadores, campeones, presentes allí en las tribunas, mientras se veían los partidos. Sí, se llevó a cinco campeones del 78 y cinco del 86, en este caso vinculados obviamente a la selección argentina, lo mismo han hecho con los campeones de otros países, pero sí hubo una política fuerte con la instalación de la Casa Conmebol allí en Doja, donde había una estatua de Maradona, una de Pelé, dividido en Argentina y Brasil, pero también con algunos recuerdos de otras glorias del fútbol sudamericano, y tratando justamente de imponer el sello de Sudamérica en el mundo del fútbol. Después coincidió con que Argentina salió campeón, porque hacía muchísimo tiempo que una selección sudamericana no ganaba el mundial, desde Brasil, en Corea, Japón, 2002. Entonces querían tener ese sello fuerte, y bueno, a raíz de la desaparición física de Maradona, y ahora con lo de Pelé se intenta lo mismo, proponen justamente que los ídolos sigan estando de alguna manera en los grandes eventos, con el nombre del estadio para Pelé, y con el día de Maradona en cada uno de los mundiales, seguramente algo similar se hará con Pelé para las Copas del Mundo. Pero sí, son grandes de la historia del fútbol, son nuestros, son sudamericanos, y tienen que estar en esos mega eventos. Mati, marcha todo tal como estaba previsto, 24 horas de velatorio, luego procesión por las calles, y supuestamente después descansará Pelé en el cementerio que él eligió. Sí, en un mausoleo que se ha preparado para él, que falleció a los 82 años. Pero acá también hay que destacar la organización del velatorio. Sí, ¿no? Está en el centro del campo de juego de Santos, allí se han montado dos carpas para que justamente una albergue la parte del féretro y la gente que va a rodear el féretro, que lo está rodeando, algunos con sillas, otros que van pasando por los diferentes pasillos que se hicieron, y otra carpa al lado para la familia, para los cercanos. Y la gente entra y sale y va pasando en el estadio sin ningún tipo de amontonamiento, pese a la multitud que lo despide. Decimos esto porque acá vimos una experiencia con Maradona, o sea, que era una parte quizás más complicada de la pandemia, pero acá se está haciendo en un estadio, al aire libre, con la protección que merece justamente la capilla ardiente, y todo transcurre con normalidad, y los hinchas los pueden despedir como se merece. Básicamente esto se organizó. Exactamente, porque a partir del fallecimiento que fue el 29, se tomaron unos días, y dijeron, bueno, vamos a hacerlo, y en tal fecha arrancamos, terminamos, y todo el mundo puede despedir a un fuera de serie como lo fue Pelé en lo que tiene que ver con los futbolistas. Gracias Mati. Muy amable.